Con la sentencia del Tribunal Constitucional, el proyecto está legalmente expedito para empezar a ejecutarse, para empezar a ejecutarse. Después de tres años de estar paralizado el proyecto de irrigación majestigo a segunda etapa, por fin el Tribunal Constitucional dio luz verde para iniciar las obras. De ninguna manera nosotros debemos utilizar esto con triunfalismos, sino con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y plantear que esto abre una vía de cooperación y de relación fraternal con el gobierno regional de Cusco y con el pueblo cusqueño. Se emitió una resolución donde se archiva definitivamente el proceso de amparo contra la ejecución del proyecto agrícola más grande del sur. Un proceso que inició en el año 2011 el gobierno regional de Cusco porque temía que la provincia de Espinar se quede sin agua. No, ya no existe ninguna dificultad legal. Con la sentencia del Tribunal, no, ya no. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, el proyecto está legalmente expedito para empezar a ejecutarse. Con ello, se cierra uno de los capítulos más tediosos para iniciar una obra de gran envergadura que beneficiará no solo a Arequipa, sino a Cusco. Y que estos años, por favor, han sido años perdidos para todos. Y no debemos en el futuro perder más tiempo. Creo que la gran lección de estos años precisamente es esa. Hemos perdido todos. Y creo que para el futuro debemos hacer las cosas de modo que ganemos todos. Sin embargo, esta noticia no cayó bien al presidente regional de Cusco, César Acurio, quien al informarse de la resolución del Tribunal Constitucional, publicó un comunicado. Donde señala que el documento es ambiguo y genérico. Y lo más lamentable, convoca al pueblo del Cusco a tener la mirada y unidad vigilante a fin de culminar los procedimientos legales que accionarán en la defensa de los recursos hídricos de la provincia de Espinar. Un comunicado que podría ser tomado mal y ser una instigación a un conflicto social que no debe de darse porque ninguna región salió ganadora ni perdedora, sino que compartirán un proyecto que permitirá el desarrollo de la agricultura a su máxima expresión. Yo espero que esto ponga a las dos regiones, al equipo Cusco, en una relación fraternal, en una relación de cooperación, no de disputa, no de enfrentamiento. Y es extraña la posición de la autoridad cusqueña, porque fue quien en el año 2011 exigió que un organismo internacional se encargue de elaborar el estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac. Se hizo caso a la exigencia de César Acurio y así se encargó la elaboración del estudio a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Además, según consta en documentos, el 27 de noviembre del 2012, el presidente Juan Manuel Guillén y su homólogo, César Acurio, se comprometieron a respetar y aceptar el resultado del estudio que ejecutará UNOPS. Y en este documento está la firma de puño y letra de ambas autoridades, secundada por el expremier Juan Jiménez. Bueno, ellos pidieron que fuese un reunión internacional, bueno, se ha hecho con eso, ahora ya dicen que no, pero creo que ha sido un poco la historia de la relación con Cusco, en el sentido de que algunos de los representantes, no necesariamente de las organizaciones sociales, sino también representantes de los técnicos, han incentivado estas cosas de un lado y del otro, yendo y viniendo. Nadie obligó a firmar a ninguna autoridad y se confió a UNOPS que el estudio de balance hídrico de la cuenca alta del río Apurímac sería el correcto. Entonces, simplemente debe cumplirse con lo pactado, porque Guillén y Acurio dieron su palabra. Hay un asunto que algunas veces conversamos con el propio presidente, hay un elemento de formación muy importante de nuestra generación, que son los famosos juegos. Los juegos que de niños hacíamos nosotros, tenían reglas, y uno respetaba las reglas de juego, el que no las respetaba simplemente quedaba a veces marginado de los juegos. Sin embargo, el jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Arequipa, Berlí González, pone paños fríos y manifiesta que para evitar problemas sociales, se debe antes revisar el estudio completo de balance hídrico, para que así los pobladores de la provincia cusqueña de Espinar sepan que no están en riesgo de quedarse sin agua. Ha dicho que nosotros vamos a respetar totalmente los acuerdos que habíamos tenido con el Cusco, eso respetar el caudal ecológico de 2.4 metros cúbicos hasta que se ejecute el proyecto de angostura, inclusive hasta 5, que es lo que en algún momento se firmó con el Gobierno Regional del Cusco. Si es necesario ratificar eso, yo creo que el presidente regional de Arequipa no va a tener problema alguno para hacerlo. Al contrario, explican las autoridades locales, que se garantiza el excedente hídrico para Cusco, según el nuevo estudio de balance hídrico. Bueno, mañana vamos a conversar con el consorcio para ver cuál es el inicio de las obras. El inicio de obras es, digamos, algunas actividades que tienen que ver con la instalación de los campamentos, con el movimiento de tierras para los accesos, y después ya la parte fundamental, que es construcción de la represa, de los túneles, y de la bocatoma para hacer la aducción hacia Santa Rita, o sea, a Ciguas. Se espera que la autoridad cusqueña entienda que la provincia de Espinar no será perjudicada, y además tendrá facilidades para iniciar sus propios proyectos agrícolas, y podrán beneficiarse con los 120.000 puestos de trabajos directos e indirectos que proporcionará Majes Iguas II. Estamos hablando de más de 120.000 posibilidades de mano de obra directa, igual cantidad de mano indirecta, o sea, podemos estar pensando, imagínense, en la posibilidad de desarrollo de una ciudad de unos 500.000 habitantes. Asimismo, se dio a conocer que se reunirán con el consorcio ganador de la ejecución del proyecto Majes Iguas II, para conocer si se encarecieron los costos de ejecución de las obras, ya que la inversión referencial fue de 424.095 millones de dólares, y así, en diciembre, podrían iniciarse los trabajos, quedando listo el proyecto en los siguientes cuatro años. Yo espero que al final prevalezca el interés común para desarrollar y mejorar la calidad de vida a través de este proyecto de la población del sur del país, incluyendo Cusco, Puno, Moquehuatana, creo que todo el sur del país va a salir beneficiado. Para comenzar, vamos a necesitar bastante mano de obra. Resumiendo, es importante realizar la segunda etapa del proyecto de irrigación, porque se incorporarán 38.500 hectáreas de tierras nuevas en las Pampas de Majes Iguas, para lograr una agricultura empresarial, de agroexportación y altamente rentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!